Muchísimas gracias por haber vuelto un año más y transmitir toda esta filosofía que es importante mantener y recordar y reforzando, reforzando porque aunque son conceptos desde mi punto de vista tan básicos estamos tan condicionados por el entorno como tú nos explicas y es así, es así Nos ha estado invadiendo un cientificismo en donde todos estuvimos Ay, gracias a la ciencia, gracias a la ciencia, gracias a la ciencia y no hemos tenido un poco de respeto por la biología Hemos sido hechos para trabajar en la enfermedad y lo que realmente teníamos que ser trabajadores para la salud Y no olvidarnos que trabajamos con seres humanos, que no son bocas, que son seres humanos Pienso que los nuevos caminos en las ciencias médicas en general, no solamente en la odontología se abre hacia la preservación Todavía hay gente que está pensando, es que cuando yo tenga 50 años voy a tener la prótesis completa Tu filosofía de trabajo, yo la percibo o me la transmites como algo auténtico Entonces yo te doy las gracias por recordarme algo que obviamente debería de ser innato en todos nosotros y lo tenía un poco olvidado Odontología humanista Refrescar valores básicos Y además es una odontología sin estrés Y además es una odontología sin estrés